Bueno, aquí en la vereda La Bella también les voy a presentar a ustedes una de las ganaderías. Voy a presentarles a ustedes cómo es que bañan el ganado, las vacas. Y aquí estoy frente a una... Esta es una mata de cabulla de Calentana. Esta es una mata muy bonita que aquí está adornando el paisaje de la jardinera y aquí de una vivienda de aquí de la vereda La Bella. Entonces, pues les voy a presentar a ustedes en este momento las ganaderías, les voy a presentar jardincitos, les voy a presentar algunas cositas bonitas que hay aquí en esta finca. Va a que llegue a una finca aquí muy bonita y entonces voy a presentarles a ustedes aquí a la que ustedes conozcan y deleiten la vista. Bueno, aquí el operario se dirige a coger una vaca. Así es como enlazan las vacas, para bañarlas, para vacunarlas y para cualquier trabajo. Pues ahí el hombre alista el enguasque. Vamos a ver si falla. Pues el hombre es un experto para coger vacas, vean. El hombre ahí se le va, se le va, se le va jugando a las vacas hasta que las coge. Estas son las ganaderías en la vereda La Bella, que esto es Murillo. Yo les he dicho a ustedes por ahí que esto es muy ganadero, muy comercial. Pues ahí ustedes ven las vaquitas. Estas son vaquitas de ordeño, acompañadas por el toro reproductor. Y ahí está el operario también bañándolas, porque es que estos animales hay que bañarlos para la garrapata, para el mosco y para el nuche. Y pues los terneritos pequeños también. Mire, esta es la forma como el operario, con su fumigadora, él tiene pues el talento para bañar la vaca. Es que los animales por acá hay que bañarlos, porque cuando hay mucho verano, entonces el animal se llena de garrapata hasta de piojo. Y llega pues el tábano y pica al animal y cría el nuche. Es que por aquí siempre da nuche porque siempre es calientico. Entonces ahí les muestro cómo es que se baña una vaca de ordeño. Pues este es el toro reproductor. Él es muy bonito y él es atento y cuidadoso con las vacas. Y él cuando ve un intruso por ahí, pues él no se confía ya mucho. Y él más bien sale y se va. Él protege mucho las vacas porque son las compañeras de él. Esta es una vaca cachona, pues al verla uno piensa que es brava, pero el animal es mansito y ella cuida su becerro muy bien. Porque es que el becerrito está recién nacido y pues ella tiene mucho cuidado con él. Los tarnaritos son cruzados de entre la vaca criolla y el toro cebú, pues salen cruzaditos. Pues aquí hay otro que me mira con atención y dice usted qué es lo que hace ahí, pero él más bien sale y se va porque él ve que hay peligro. También ustedes ven aquí una ovejita. Esta es una oveja camura enrazada de oveja lanuda con cabrita. Este animal es fiel compañera, digamos, con el ganado. Y ella viene pues a saludarme también y a ver de qué se trata el asunto. Ahí ustedes la ven que es muy bonita. Ella es un animalito mansito. Ella sirve para leche y también la carne de este animal es aprodisiaca, muy buena. Pues ahí ustedes siguen viendo el operario que baña las vacas de una manera muy fácil porque es que la bomba que él tiene en la espalda es de 20 litros. Y entonces él le revuelve unos venenos que son especiales para combatir el mosco y la garrapata y el nuchi. Y entonces pues ahí está el otro operario también ayudándole, colaborándole, enlazando y él es un experto para enlazar. Gracias, señor. Se ven afectados los animalitos pues por esta plaga. No se han visto muy afectados por el verano porque ya estamos en mucha sequía. ¿De pronto eso no afecta para los pastos? ¿Quizás el agua se seque o algo? Sí, claro, sí, señor. Los pastos se reducen y el agua también. Entonces pues ahorita pues por el momento no nos hemos visto afectados por los pastos porque la finca es un poquito grandecita y pues tenemos también animales no muchos. Y también están adaptados al clima porque la parte climática hay animales que son de parte fría y hay otros animales que son de parte caliente. Sí, sí, señor. Pues acá tenemos ganadito cruzado que se adapta fácil a este clima. Y ya digamos que tenemos raza como normando cruzado con brahman rojo. Entonces son animales que se adaptan muy fácilmente a este tipo de clima. ¿Cuánto cuesta un ternerito ya de este tico ya para sacarlo, para llevarlo, para engordarlo? Pues ya este este tico, ¿cuánto vale? Pues un ternero de esos está más o menos valorizado en 1.200.000, 1.500.000 de esteto de más o menos 9 meses de edad. ¿Y una vaquita así buena de leche que es un baldado de leche, cuánto cuesta más o menos alrededor? Creo, una vaquita está más o menos valorizada en unos 3, 4 millones, que sea buena de leche. Y aquí no los afecta enfermedades, aparte de los insectos, otras enfermedades que a veces infectan las vacas como las… Así, unas enfermedades que le dan al ganado como hematuria, como coquer en los cachos, de pronto quizás el carbón que ataque también. Sí, sí, claro, acá han llegado enfermedades, pero pues también uno tiene que estar muy pendiente con el tema de las aguas, de los pastos, no se puede dejar repelar mucho el ganado, pues para evitar todo este tipo de enfermedades. La hematuria, pues eso es una enfermedad como muy natural que se ve por acá en la región, pero pues eso se controla y el animal tiene que ser sí o sí sacrificado, o sea, vendido, descartado. Ah, eso es un mal que no tiene como mucho… No, esa hematuria se controla, más no se cura. Qué bueno, don Sergio, pues muy buena la explicación, Dios lo bendiga y que le vaya bien para ir jumigando sus vacas. Bueno, señor. ¿Y cómo se llama esta finca? Esta finca se llama Bellavista. Estamos aquí en Bellavista para que ustedes conozcan aquí la parte de Bellavista, que es una belleza. Les voy a mostrar más cositas bonitas que hay aquí para que ustedes deleiten esto que llama pupila. Entonces nos vemos, don Sergio. Buen año, gracias a ustedes. Los invito para que me sigan en otro próximo programa aquí en La Verea, La Bella, en esta finca que esto es una belleza aquí. Gracias. 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 Gracias.